¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les enseñaré a cómo comprobar si su disco duro utiliza un formato GPT o MBR Bueno, lo primero que tienen que hacer es ir al buscador y va a inscribir CMD Arriba donde dice símbolo del sistema van a dar en clic, ejecutar como administrador Bueno, si les sale una pantalla para dar permisos de superusuario le van a dar en sí Y van a esperar a que se abra el programa Bueno, aquí ya nos ha abierto el programa, cerramos esta pantalla y vamos a la interfaz de CMD Aquí, bueno, vamos a escribir Disk Part Todo junto Entonces escribimos acá Disk Part Bueno, mi inglés no es tan bueno, perdonen por eso Vamos a escribir todo junto ya, Disk Part Y le vamos a dar clic en Enter Bueno, seguidamente aquí ya vamos a escribir nuevamente List Disk O sea, la lista de discos, ¿no es cierto? List Disk, aquí ya va a ser separado Y le damos Enter, aquí nos sale, bueno, toda la información, ¿no es cierto? Número de discos, disco 0, estado en línea Y allá en la fila derecha, en la última dice GPT En caso sea GPT, bueno, nos va a salir ahí un asterisco Pero en este caso no nos sale nada, quiere decir que es MBR Bueno, espero este video les haya servido Espero se suscriban también a mi canal Y compartan con muchas personas Eso ha sido todo, muchas gracias Gracias